Hola, ¿qué tal? Chari y María Luisa, como veis, soy el poeta, que bueno, estamos aquí después de una jornada de trabajo, muy bonita, estoy aquí para daros un beso muy fuerte, os habido hace mucho tiempo que no te veo, pero te recuerdo, y a tu mamá, que se mejore, que mucha salud, mucho amor, y este beso muy fuerte va para allá.